Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Fallece el empresario Maikot Gilip, confiscado y desterrado por el régimen de Daniel Ortega, el último presidente del COSEP, este también cancelado y confiscado por el régimen Ortega Murillo. Gilip murió en Panamá, lugar donde pronto iba a empezar a trabajar. El empresario y excarcelado político nicaragüense Maikot Gilip falleció este 25 de enero en la ciudad de Panamá. Donde iba a empezar un nuevo trabajo, según información de familiares y amigos. Gilip fue el último presidente del confiscado COSEP. Además, fue encarcelado el 21 de octubre del 2021 y desterrado a Estados Unidos el 9 de febrero del 2023 por el régimen sandinista. A la familia de Gilip le angustió comprobar cuánto peso había perdido en la cárcel, aunque les reconfortaba encontrarlo de buen ánimo. Durante algunos meses compartió la celda con José Adán Aguerri, tras la confiscación de sus propiedades, su captura y encierro en prisión, y la condena ordenada por la justicia orteguista. Gilip tuvo que sumar un golpe más, no poder dar sepultura a su madre en el cementerio familiar donde descansan otros parientes, entre ellos su padre y abuelo. Además de una hermana y varios tíos, Jaime Arellano, en entrevista en exclusiva a Darío Medios, se soltó en llanto al recordar los momentos de tortura y persecución que vivió Gilip por parte de la dictadura. La última vez que estuve, hace unas semanas en Miami, un gordo jodido me dice, o que ya no soy gordo, me dice, quiero que sepa que te quiero puta. Esa es la última palabra de Mike, pero refleja en él el carácter y la nobleza de Mike. Y todos los que somos, tuvimos el honor de tener su amistad. Lo vamos a extrañar, pero también aprendimos mucho de él. Y a Roxana, a su esposa, cuando hablé con ella hoy, que los dos lloramos, y recordamos, tiene que estar muy orgullosa del marido que tú, y los hijos, muy orgulloso de su padre, de su papá, que fue un hombre recto, firme, y que le dio una tremenda herencia de principios, de sentimientos, de nobleza. Y Nicaragua perdió un gran hombre, un gran hombre que injustamente, por la dictadura de Ortega Murillo, pagó precios caros, como muchos han pagado, y le dolió, pero siempre seguía firme en su principio, y nunca se repitió de nada, de toda la lucha que tuvo que hacer, y lo que tuvo que defender. Un gran representante de los nicaragüenses, un gran representante del gremio productor en Nicaragua, y yo creo que los productores saben muy bien lo que Macchi hizo por él en Nicaragua, y probablemente, debido a las condiciones que hay en Nicaragua, no van a poder demostrar el dolor y la tristeza que sienten por la partida de nuestro buen amigo. Monseñor Orlando Álvarez, y demás religiosos desterrados por el régimen de Daniel Ortega, serán recibidos por el Papa Francisco este viernes. El sumo pontífice recibirá este viernes 26 de enero, al obispo Orlando Álvarez, y a varios de los 34 sacerdotes desterrados de Nicaragua, por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asegura el portal de información religiosa, religión digital. Entre los demás sacerdotes estaría el también obispo de Siona, Isidoro Mora, y otro de los desterrados el 13 de enero del 2024 al Vaticano, en un vuelo de la aerolina venezolana con visa. Las relaciones entre el régimen y la iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes. Misionera de Cristo Rey abandona la Catedral de Managua después de 33 años de servicios. Aunque las religiosas continúan sus labores, los comentarios sobre el posible despojo de su figura jurídica son eminentes. Las religiosas pertenecientes a la Congregación Siervas Misionera de Cristo Rey en los próximos días se retirarán y concluirán su trabajo en la Catedral Metropolitana de Managua, tras servir en dicho templo desde su construcción en 1991. Según el colega Miguel Mendoza, las monjas tuvieron a su cargo la administración de la Catedral de Managua, incluso desde antes de terminada su construcción, y su trabajo también consistía en buscar donaciones para el mantenimiento de este importante templo católico. Fueron sacadas y obligadas a retirarse bajo la excusa de irse a cumplir otras misiones. Ellas se fueron muy disgustadas por la forma en que se les quitó el trabajo que realizaban, expresó Mendoza en la red social EKI. El retiro de las monjas se da en medio del ataque de la dictadura contra la Iglesia Católica en Nicaragua, destierro y expulsión de varios religiosos que alzaron la voz por el respeto a los derechos humanos. Dictadura Ortega Murillo cierra el consulado de Tapachula en México, lugar por donde transitan miles de migrantes. Esta semana el régimen ha cerrado en total cuatro consulados, tres de ellos en Estados Unidos. El régimen orteguista ordenó el cierre del consulado de Nicaragua en Tapachula, México. Este es el cuarto consulado que el régimen cierra este año, tres de ellos en los Estados Unidos, Houston, Los Ángeles y Nueva Orleans. La organización Texas Nicaragua Community dijo que el cierre de este consulado crea incertidumbre en los nicaragüenses que residen en México y Estados Unidos. Analistas han manifestado que la decisión puede ser una represalia de la dictadura contra los migrantes y exiliados nicaragüenses, además de una medida para ejercer mayor control sobre los trámites que solicitan. La primer caravana del año sale de la frontera sur de México con al menos 2.000 migrantes. Este es el primer grupo multitudinario de migrantes con diferentes nacionalidades como venezolanos, haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y hondureños. Una nueva caravana de unos 2.000 migrantes, la primera del 2024, salió de la frontera sur de México este jueves con destino a Estados Unidos. A pesar de las medidas que han tomado los gobiernos de ambos países para frenar la migración irregular, cuyo flujo no se detiene, los integrantes de la caravana en su mayoría son mujeres, niños y jóvenes que citan la difícil situación económica, la violencia, inseguridad y las pandillas de sus países de origen como motivos para migrar. A comienzos de la semana, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que su país ha realizado en las tres primeras semanas del año 79 vuelos de repatriación de migrantes, la mayoría con destino a Guatemala y Honduras como parte del combate a la migración irregular del gobierno de Biden. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto y dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!